El objetivo es sensibilizar y visibilizar la lucha contra esta enfermedad, contra el Alzheimer, y también dar a conocer los recursos que en nuestra ciudad se están poniendo a disposición de los familiares y los enfermos de Alzheimer. La marcha la organiza la asociación Afanso, una asociación que ha ido creciendo a lo largo de estos últimos años en actividad y en número de familias asociadas, y el Ayuntamiento, lógicamente, estamos colaborando con este proyecto de una manera muy activa y seguiremos haciéndolo. Este tipo de asociaciones, lógicamente, necesitan la ayuda de las administraciones públicas porque se trata de atender a personas enfermas y, lógicamente, esto requiere de profesionales y de personas expertas. Son entidades que tienen proyectos de terapias, proyectos que requieren de personal como trabajadores sociales y terapeutas, y, bueno, pues, lógicamente, reciben subvención por parte del Ayuntamiento, además de la cesión de espacios municipales. De hecho, el trabajo, además, se desarrolla paralelamente. Por un lado, la entidad tiene grupos de terapia y de estimulación con las propias personas enfermas, pero paralelamente con los familiares, personas cuidadoras, que, bueno, pues, también necesitan un apoyo porque ya sabemos que cuidar de personas enfermas al medio o largo plazo, como suele ser este tipo de enfermedades, pues, tiene también su desgaste y necesitan de apoyo. Gracias. 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 Gracias.